Por estadística, una de cada diez personas se encuentran fuera del estereotipo de lo que llamamos normal. Relegados de la sociedad, buscamos un espacio y una tribu para compartir nuestras rarezas. Y esa tribu son todos ustedes. Y el espacio es este. ¡Bienvenidos, Banduki! ¡Estamos en el Oyo Freaky! ¡Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más del Oyo Freaky! Yo soy Mel Ramírez. Y yo soy Cris Araiza. ¿Cómo estás, Mel? Muy bien. ¿Y tú? Estamos en el episodio número treinta y seis. Me encanta que te diste cuenta que no supe qué número era y tú lo dices. Es apoyo, es apoyo. Trabajo en equipo. Conexión, gente. Trabajo en equipo. Muy bien. Muchas gracias por recordar. Sí, ya casi llegamos al cuarto piso. Es una forma de decir que ya... Nada más escuché cuarto piso y me... No, tú apenas acabas de entrar al tercero. ¡Ah, qué gracias! Te faltan diez años. Gracias por recordármelo. Y ya en el cuarto... Mira, no pasa nada. Ya los que estamos ahí cerquita, a un escalón... ¡Amele! No, no pasa nada. ¿Pasa nada? No, al contrario. No, no, no. Llegas y volteas y las das así. ¡Ah! Por eso... Será todo. Tanto desmadre por eso. ¡Ey! Pues bueno, ¿qué te parece si mandamos un saludo a nuestros patrocinadores? Así es, cómo no. Nuestros amigos de Proyecta. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Que estén bien. Bien, no, que estén bien, no, que estén bien. Proyecta Business Center en la calle Niebla, número 115 B, Colonia Jardines del Moral. Y también a nuestros amigos de Hipiosa, con y sin café, que sí... ¿Qué, pal frío? ¿Qué dijimos? ¿Pal frío? Un cafecito. ¿Para la calores? Un frapecito. ¿Para qué más? ¿Para otra cosa? Para todo lo que usted quiera. ¡Para todo! Ahí se amerita un rico cafecito. Para todo y de todo. Tenemos cositas para comer y para usar. Todo tejido y todo horneado. Así es. También saludamos a toda la banda friki porque... Porque, déjame les anuncio que ya, ya este fin de semana, ya, ya, sí. O sea, en 12 horas, en 12 horas... Pongan su cronómetro, temporizador. Empieza la Wonderson en 12 horas. O sea, ya a partir de mañana empieza. Ahí vas a estar, Mel. Ahí vas a estar, acuérdense, sí. ¿No dijiste que ibas a vender los packs y todo un rollo? Ah, sí. ¿Sí, no? ¿No? ¿Sí? Sí, no. Ah, bueno, pues ahí va a estar Mel de todas formas. Ahí va a estar ahí con los productos de Hipiosa. Todos se negocian, acuérdense. Todos... De a 5 pes... Ah, no, a 5 pesitos, ¿no? No, ya subimos a 20. A 20, ya es a 20 pesitos. Y, pues, estamos contentos porque vamos a participar ahí. Espero ver a mucha banda. Vamos a divertirnos, a pasarnos bien un buen rato. Este... Todo va con medidas de seguridad. Todo va a estar bastante a gusto. Van a conocer artistas invitados. Y, bueno, un montón de cosas y sorpresas. ¡Qué padre, qué emoción! Ya, ya, ya quiero... ¿Cuántas horas dijiste? 12 horas, la Wonderson. Bueno, no 12 horas, pero ya mañana, ya. Ya, mañana. Ya, un ratito empieza. ¡Cosa de nada! ¡Qué padrísimo! Pues, bueno, vámonos a entrar a tema. Porque este tema es así de esos de... Es cosa... Es cabrosa. Tengo miedo porque ya dijiste que tu tema iba a ser oscuro. Y dije... Mira. ¡Híjoles! Esto se lo voy a dejar como diría este... Como diría mi amigo Jaime Maussan. Ajá. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Se lo dejo a usted. Usted tiene la mejor opinión. Hay una serie en Netflix que está ahorita de moda, que es el mame para todos. ¿Sabes cuál es? Sí. La del Juego del Calamar. Ajá. Aparte del Juego del Calamar, ¿qué otras películas o series conoces que juegan con esta onda de jugar, hacer experimentos con la gente o este tipo de situaciones? ¿Como la de Saw? Ándale, puede ser. La de Saw. Yo creo que es la única... Es que no son mi tipo de películas. ¿Es lo de los Juegos del Hambre? Pero... Ah, los Juegos del Hambre. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, esta sección... Pero es que los Juegos del Hambre no es tan gore. No, no estamos hablando de lo gore. Ah, ok, ok, ok. Ah, eso va el tema, eso va el tema. Ya, ya, ya. Ahí va la... La situation. Pues bueno, este tema se llama mito o realidad. Esta es la sección de mito o realidad. Ajá. Y vámonos con esto. ¿Realidad o mito? Ok. Aparte del Juego del Calamar, digo, esta es la referencia porque ahorita es como lo que está más de moda. La novedad. Es la novedad. Ajá. Que no está novedad, digo, o sea, sí está buena la serie, pero hay otras series también. Y ahí es donde entra la onda psicológica. A ver. Todo esto, el tema que vamos a hablar es, ¿qué tanto es real? ¿O qué tanto sabemos si existe en la realidad? ¿O de dónde vienen estas historias? ¿Por qué? Joder, ya estoy sudando. ¿Por qué? Ya me puse nerviosa. Acuérdate que hay una frase que todo existe por una razón. ¿No? Ajá. Este, por ejemplo, las películas de... ¿Me voy a enojar? Sí y no. Sí y no. Y es más, hasta te puede salir... Chimino, tráeme un tecito de tila, por favor, porque siento que lo va a meritar. Hasta te puedes traer, hasta puedes... Córtale, agracula. Hasta les puede dar idea de negocio. ¿Eh? Exactamente. No le... ¿Conoces al oráculo? Oráculo ya tiene... Ponte a pensar de que vas a hablar. Está haciendo... Estaba bailando ese, ¿verdad? Yo sé que estaba bailando ese. Bitcoins, bitcoins por todos lados. Yo nada más vi ese cadereo del oráculo y así tiririrín y ya supe qué canción era. Muy bien. No, hombre, no. Al tiro, al tiro. Pues es muy bien sabido que muchos en la realidad, asesinos seriales, historias lamentables, hechos muy lamentables en la humanidad. Y yo temblando. Vienen derivados a que cuando... Hay unos asesinos en serie, no me van a dejar mentir, en algunos documentales que son motivados por este tipo de historias o por este tipo de series. Entonces, aquí es donde vamos qué tan mito o qué tan realidad es. El mito, pues, obviamente hablamos de la ficción, lo que hay, la sangre producida, este... Todo ese rollo, ¿no? Presupuesto. Pero no hay bien... Ajá, cuando hay presupuesto para esos temas. Pero, ¿qué pasa cuando se hacen en la realidad? ¿O vendrán estos... 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 estos juegos, estas películas, vienen de algo que ya pasó? Ah... Oh, está difícil. Dice oráculo que no. No, oráculo. Pero yo estoy casi igual que Chimino va a decir que sí. Efectivamente. Desde unos trancados que te das, pues, dices, el club de la pelea. Es como un club de la pelea para nerds. Ándale, efectivamente. Pues, bueno. El juego de calamar, la de Saw, este... La película del cubo, los juegos del hambre, qué otras películas producirá Sido, que tengan gente encerrada y los... ¿dónde está? El hoyo. El hoyo, la serie del hoyo también, que salió Netflix. Pues, bueno, varias... Sí, el hoyo friki. Ustedes no saben qué está pasando allá en el laboratorio secreto. Aquí abajo. Hay unos japoneses también, pero que reclutaban niños de una secundaria. Ándale, también. Ah, pues, hay una... Hay una... Hay un anime que se llama High School of the Dead. ¿Han escuchado la de esa? Que supuestamente es una escuela. Es el oráculo, este... Y meten zombies ahí. O sea, entonces, pues, también está medio gorro y todo eso. Y esa película es como la del juego del calamar, porque uno tiene que... Exacto. Solamente uno va a ganar. Ok. Como los juegos del hambre, también son niños. Este, ojo, Coppel. Aquí pueden sacar un muy buen material para todos sus deudores. Pues, bueno. No, ojalá que no, imagínate. No, cállate. Despiertas y así de... Yo sí todavía no pago, espérate. Estás en el juego de Banco Azteca. No, no. ¿También hay otro? ¿Verdad que sí? Ustedes 20 elegidos nos deben más de un millón y solamente uno va a salir de aquí sin deuda. Ah, no ganas nada. No, no ganas nada, nada más ya no debes nada. No, mantienes deuda. Está cañón. Oye. Sí, jalarían. Oye, pues, no está bien. Si tuvieras deuda así en un banco, en una institución así, cañona. Cañona. O sea, ya estás a punto de perderlo todo. Y llega a esta institución y dice... Pues, mira. Quitan los... El escritorio. Te ponen. Pues, tenemos otra opción. Tenemos un juego interno. Una guillotina. Una guillotina. En la bodega. Mira, ves a esas dos personas. Pues, mira. La cosa está así. ¿Tú entrarías a algo así? Es cuando dices que no se aleja tanto a la realidad, ¿no? O sea, porque las personas dirían... No, no suena tan mal. Es ahí cuando... Ah, pues, ahí va... Ahí va el punto de meollo. Precisamente, ¿qué tanto psicológicamente juegan con nosotros? Porque hay cosas... Es como cuando nos identificamos con un villano. Que dices... De mí no vas a estar hablando. ¿Algo parecido? Que dices... Todo el tiempo vi películas de Disney y hasta mis 30 conoce... Entiendo a Úrsula. Soy cruela. O entiendo a fulana. Scar. Pues, algo muy parecido es esto. No hay mucha diferencia. ¿Sí? Pues, algo muy parecido es esto, Mel. ¿Qué tanto pega en la realidad? Por ejemplo, el Juego de Calamar, el productor dice que él se basó en unas historias, combinando historias de cómics, porque su papá era como un artista. Ajá. Y él lo veía y, pues, obviamente creció con esa onda. Desarrolla este juego, que lo hizo en el 2009 para empezar esta serie. No fue de ahorita, es del 2009. Pero la promovieron hasta ahorita porque, pues, la época en su momento... Sí, antes no dejaban. No dejaban y, pues, ahora sí ya dejen. Eran más atacados. Ahorita, pues... Efectivamente. Todavía, pero en otras cosas. Y él se basa en una situación de hechos que pasaron allá en aquellos países orientales. No recuerdo bien dónde. En donde, precisamente, había un prestamista. Fíjate, un geotista, como le quieran decir. Ajá. Entonces, el señor un día organizaba tandas. Ajá. Entonces, un día... El tandero de allá. Las tandas. O sea, fíjate hasta dónde se va la onda. Ese es el tema de esto, ¿no? Aguas con los que están... Señora bonita, si usted está escuchando esto, tome nota. Si usted no le han pagado la tanda a Doña Lupe, pues puede hacer un juego aquí en el parque. Saque libre. Ándale. Y, ándale, según cómo va en el número, así van empezando. Entonces, resulta que es un prestamista, un geotista, bla, bla. Se van a tandas. Y el señor este, al ver que no le podían pagar, la única forma, pues era cobrar este... Con intereses. Con intereses, pero no había interés. O sea, no... Si no te podían pagar algo, pues mucho menos intereses. Entonces, quedarse con la casa y toda la onda. Es la desesperación de esta gente, porque este señor, pues ya iba con las demandas. Él iba como en esa parte. Se le ocurre decir eso. Entonces, esto es una anécdota real que pasa en aquel tiempo con un grupo de personas. O sea, para el señor se le ocurrió hacer el juego. A los participantes. Entonces, ¿sabe qué? Pues mi vida ya... Pues ya debo todo, ¿no? O sea, voy a perder mi casa, voy a perder todo. ¿Por qué no apostamos a hacer algo como un juego? No sé exactamente cómo está. Simplemente nos dice ahí el productor que hubo una situación en donde murieron varias personas por hacer ese juego. Y los que ganaron, se salvaron su deuda. Y aparte se llevaron un porcentaje de los bienes de los otros. Ah, efectivamente. Entonces, esto pasa con el juego de calamar. Ahora, imagínate, vámonos así de un extremo a otro. Que tú dijiste, Sao. Ajá. Que un día despiertes y estés en una academia de baile. Ajá. En esa. Ajá. Y que te digan, Mel, ahora pagarás por tus pecados. Y estás amarrada y dices, ¿qué? 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 Ajá. Y ves a mi amigo, el persinado del otro lado. Ajá. Y no, no, están bautizados. No sé qué tanto puedo decir. Y luego dices, ¿qué pasó? Entonces, la onda es que se ponen... Y fíjate, el juego va a estar bien chido. Ajá. Se ponen a rezar los dos, así. Y el primero que se canse, le gana al otro. Pero te quedas con todos sus bienes. No, pues... ¿Quién crees que gane? No, pues, este... Sí, ya, desde ahí digo, mátenme. Ya. Ah, pues, ahí te va, ahorita que dijiste de Sao. No es exactamente de la película de Sao, pero sí viene, por ejemplo, con las películas de... Como la que estábamos hablando, así como de Loyo, o así donde hay asesinos. Ajá. Que cuando los arrestan o los atrapan, pues, muchos asesinos seriales, hay un montón de documentales de asesinos seriales, que muchas de sus motivaciones precisamente son como estos juegos o porque están aburridos. Parte de la trama de estos juegos es gente o ciertos grupos políticos son muy poderosos. Ajá. Están aburridos y, pues, ¿qué hacemos? Podemos hacer un juego, ¿no? Sí, de hecho, hay una... No me acuerdo si es película o serie, no la vi, honestamente, que es un grupo como de ricos que agarran gente así al azar y las meten como en un terreno y ponen francotiradores y así como, pues, cásenlos. O sea, en lugar de cazar animales. Ya me aburrí de cazar animales, ahora voy a cazar gente. Efectivamente. ¿Dónde está el cubo? ¿El cubo? No. El cubo también. Es muy referente a esa onda. Por ejemplo, ahora que salieron las películas de La Purga. Bueno, La Purga más como un aspecto político-social. Sí. Pero ¿qué tan alejado está? ¿No? O sea, aquí el punto de todo este tema es precisamente eso. Usted tiene la mejor opinión. Híjole, está hablando con alguien con problemas de ira. Por eso dije, a ver. Aquí lo importante es tomar que es ficción como tal, ¿no? Obviamente es un género, es el terror, el suspenso que tú quieras. Ficción. Pero ha llevado a la realidad a muchos asesinos en series. Por ejemplo, este famosísimo Manson, ¿cómo se llamaba? Charles Manson. ¿Lo hizo nada más por diversión? ¿O se hizo creer un montón de gente? ¿Se hizo un genocidio? Todo su desmadre. ¿Sí? O sea. Pues. No, pues acá estaba aburrido. Está aburrido, o sea. Este, ¿cómo se llama el Night Stalker? ¿Cómo se llamaba este güey? ¿Cómo, cómo? Richard Ramírez. Richard Ramírez. También él así como. ¿Se acuerdan de la mataviejitas? Obviamente. Que cuando la arrestan y le hacen su documental en su momento, hicieron ahí como el periodismo y toda esa onda. Era porque la señora tenía muchos problemas para tener hijos y toda esa onda. Entonces desde ahí viene como ese problema porque. Son, 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 al final son problemas psicológicos, ¿no? Ajá. Entonces el punto aquí es. Estas, estas situaciones existen, existían antes, ya estaban, fueron motivadas por series. Ahora que tenemos el juego de calamar, que está los juegos del hambre y todo, vamos a jugar un poquito a ser como los Simpsons. ¿Y si qué? Tú te imaginas, ya ves que los Simpsons predicen el futuro, ¿no? Ajá. Porque estamos de acuerdo que lo predicen. Sí, sí, sí. Bueno, es cotorreo. Pero, ¿cuántos de ustedes se imaginan que, por ejemplo, aquí en México tengamos, alguna vez, te imaginarás muy descabellado tener los juegos del hambre? Tal cual. Híjole. Que ya no seamos los estados ni la república, ya todos somos sectores. Y este, ¿qué sectores crees tú que sean? Sí, no, no, o sea. O sea, la división ya existe. Exacto. La división ya existe. Exacto. Obviamente. Bueno, sí, pero para los hermanos, la muerte. Sí, claro. Claro, claro, claro. Si esto se usara en la vida real, por ejemplo, en los juegos del hambre, vamos a hacer los juegos del hambre. Este, ¿qué resolverían? Hacer unos juegos del hambre en nuestro país, ¿qué resolverían? ¿Tú qué crees que serían? ¿Resolverían algo? ¿Empeorarían las cosas? ¿La purga? Dicen que mejor una purga. Híjole. ¿Y qué crees que fue el COVID? ¿Fue una purga china? Pues sí. Pues así decirlo. Esa es una teoría conspirativa. Eso también. Estaba bien, ¿eh? Ya hemos hablado, ya es que estaba diciendo. Ya llevamos varias teorías conspirativas. ¿Queremos sacar una nueva sección con esa? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué onda. A mí, si hubiera algo, bueno, metiéndonos en la historia real, ¿cuál de todas estas historias locas, si tuvieras la oportunidad de vivir una, ¿en cuál? ¿En cuál entrarías y por qué? Yo, por fan, los juegos del hambre. Los juegos del hambre. ¿Producer? ¿En cuál entrarías tú? No, es que yo creo que el calamar. El calamar. El calamar también se llama. ¿Oráculo? ¿Mande? ¿Juegos del hambre también? ¿Chimino? Calamar. Calamar, Chimino. Tenemos dos calamares y dos juegos del hambre. Tú eres el voto decisivo. ¿Ah, yo? Sí. ¿Ah, yo sí? Oh, tú eres el eslabón más débil. ¡Uh! No sé, yo creo que, no, pues no, yo, más bien yo me iría por este... Es que digo, yo no he visto el juego del calamar. ¿Por no tener deuda? Sí, yo prefiero pagarme. Señoras, van con... Prefiero no endeudarme, gracias. Sí, está cañón. Este tema habla, por ejemplo, también nada más de situación. ¿Te acuerdas que una vez platicamos de la onda de los K-popers y toda esa onda? Lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Te acuerdas como un poco intensos con eso? La esclavitud disfrazada de artista. Sí, 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 me acuerdo. Ah, pues, dentro de estos temas también viene la onda artística. Ya que se dice, o tenemos aquí el dato, vámonos rápidamente al dato. Ah, 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 ahí está, desbloqueado. Supuestamente, este, hay juegos, o hacen juegos en algunas tribus, en donde, estamos hablando de tribus así, ¿cómo se, cómo se tiene el nombre? Aborígenas, que todavía hasta esta época están escondidas o los mantienen ahí. Ok. Fíjate, los mantienen ahí porque son peligrosos para la sociedad. No, no es, no es porque la sociedad o la actualidad les afecte, sino porque esta gente, estamos hablando de canibalismo, estamos hablando de... No aguantarían. No, nosotros no, 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 no podíamos convivir. Estamos bien pendejos. Tal vez. Para ellos. Para ellos, sí, sí, son territoriales, son instintivos todavía. Y hacen, este, rituales deportivos y el ganador son sacrificados. O sea, hemos visto eso en las películas. Es como cuando, en la época de... Claro, como lo... Tenochtitlán y todo eso. Ajá, sí, sí, el juego de la pelota. En las cenas, como en la serie de vikingos, que ser sacrificado era el máximo logro de ellos. ¿Te imaginarías vivir una sociedad así? ¿Tú te animarías a vivir una sociedad así? Híjoles, este... Depende. Te vamos a dar mucha lana, vas a tener todo, pero vas a ser sacrificada al dios del árbol del cerro. Probablemente, no sé. Y te vamos a enterar con todo tu dinero y todos tus bienes, tu oro y todo ahí. No, básicamente, digo, una ya es madre, diría más bien, déselo a mi niño. Ah, no, 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 no. Ese tipo de sacrificio, sí lo haría. Él tiene que hacer su chamba para ser sacrificado cuando cumpla la mayoría. Por eso la peligrosidad de algunas de estas tribus, de que no podían sobrevivir, no sobrevivir, sino no podían convivir, porque su instinto, pues, no les va a permitir, no te va a entender y, pues, lo que va a hacer es que te va a atacar. Pues, actualmente, hay aproximadamente más de mil tribus en el mundo, déjame ver, que todavía actúan así. Entonces, por ejemplo, si tú te quieres ir de vacaciones a unas islas que están cerca de Nueva Guinea. Me fui, estoy... Está, se quedó así de como... Pues, es que como me trae... Sí, 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 obviamente. En las Amazonas, las partes o los partes como Países Bajos del continente africano. Existe el turismo arriesgado, que es real esto, y que aparte no es para todos, tienes que tener ciertas solvencias. A ver, a ver, si ya saben, ¿a qué van? Porque luego salen con que la mataron y... ¡Ay! Y se ponen a hacer todo un escándalo. Se les dijo, se les advirtió, se les estuvo a di y di. ¡Y ahí van! Pues... Me alteró, tráeme un teletila, por favor. ¿Tú gastarías, Chimino, Oráculo, que hay toda la banda aquí, gastarían millones por irte a turistear a una guerra en Afganistán? No. No. ¿Te irías a turistear a una tribu en donde adoran al dios pescado dorado y para que vayas y pagarías miles para ir a ver cómo sacrifican a diez gentes ahí? No. Chimino dice... ¡Ah, güey! ¿Y ojalá? ¿Cuánto? Pues es ahí donde entra, donde ya no es mito, esto es realidad. Hostal. Hostal, ándale, hostal, otra de las películas también, así bien locochonas. Fíjate que yo sí me traumé con hostal. Yo sí fue así como de... ¡Ay, sí! ¡Europa va a estar bien chido! Y cuando veo así, digo... ¿Cuál es hostal? La de la película... Exactamente. Un grupo de gente... Un grupo de gente ricachona, crean una institución sangrienta, en donde tú dices... ¡Ah, me voy a ir a viajar! ¡Voy a Nueva Zelanda! Y llegas a Nueva Zelanda y te atienen súper bien y toda la onda. Y de repente ñácata. Y te vas de antro, te drogan, te despiertas y ya estás amarrada de todos lados, tapada y con un cuate con un tal lado. Eso, eso, hostal. ¿Nunca la has visto? No. No, no. ¿Martis no la he visto? ¿Qué tal estás, Chimeno? ¿Sí? Es justo con una elite que elige gente y estructuras al límite para poder estar entre la vida y la muerte. Efectivamente. ¡Ah, mira! Esa está buena. Esa es la palabra clave. Elite. Las elites de estos gentes. Y eso no es mito. Eso es realidad. De que sí existen. Sí están. Y hablamos del turismo. Precisamente existe el turismo de riesgo donde la gente paga, no 100 pesos, miles, miles de dólares, millones, por ir a ver todo este ruido. Mira, si yo te veo esos millones, ¿tú crees que los voy a usar ahí? Pues todo esto es realidad, mire. Todo esto es realidad. Todos estos temas tienen precisamente su punto en algo real. Y ya investigando, pues sí está medio denso el asunto. ¿Tú has sabido de algo así? ¿Alguna vez que te habían platicado te han dicho, no, fíjate que ahí en esa casa... ¿No? Nada, 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 nada. Intento no enterarme de nada de eso. Pues déjame decirte que México no es la excepción. Teníamos también nuestros propios juegos sangrientos. ¿Y luego cómo quieren que una tenga ganas de vivir? A ver, ¿cómo...? Pues sí. O sea, si me están diciendo que todo eso de las películas es real. A ver. ¿Cuál crees tú o cuál creen ustedes que es aquí en México? A ver, ¿por qué eso es real y por qué el Señor de los Anillos no? Ándale. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Pero bueno, en México no hace mucho. ¿Has escuchado hablar de las poquianchis? Yes. Sí, te sabes de esto de las poquianchis. ¿Qué hacían las poquianchis? ¿Estaban aquí? De hecho. ¿Qué hacían las poquianchis? Eran trabajadoras sexuales. Ajá. ¿Y...? ¿Y...? Manejaban obviamente una red de prostitución y todo ese rollo. Sí, tratan blancas. Pues efectivamente. Digamos que esa fue aquí en nuestra ciudad. Eso fue en nuestra época oscura, en donde estas señoras hacían eso. Y no nada más eso, sino que ellas vendían esclavas. Entonces, volvemos a las mismas zonas de las élites, que no está tan despegado de la realidad. Sí. En donde, este... Por hacer torturas sexuales o por hacer alguna otra ambigüedad ahí, pues se pagaban los miles de pesos. Claro. Dato curioso de las poquianchis, no besaban. Tenían prohibido besar. Porque decían que luego se enamoraban. Ay, ¿a poco sí? Diría el oráculo. Ay, ¿a poco ustedes se besan y se enamoran? Sí, ¿a poco ustedes? Pero si besan, no. ¿A ustedes se besan? No, todo depende. Si va a ver, no. Sí. Dice el oráculo que si va a ver, no. ¿A poco ustedes se besan? ¿A poco ustedes se besan? Mientras no va a ver. Pues efectivamente, los mitos y las realidades están... Es que ustedes no ven, van a ustedes... Oigan nomás. Escuchen el desmay que tenemos acá en producción. No, no, no. Esto ya se salió de control. Pero efectivamente, la realidad y el mito no están tan alejadas. Solamente es una pequeña línea alejada. Otro ejemplo. Lecter, Hannibal Lecter. Ajá. ¿Te gusta Hannibal Lecter? Sí. Suéltalo, suéltalo. ¿Estás bien? ¿Estás llorando? Sí, todo bien, todo bien. ¿Lo extrañas? Es que yo estaba tratando de contenerme hasta que hicieron el comentario que ya estaba en mi cabeza. ¿Lo extrañas? ¿Extrañas los sermones? ¿Eh? ¿Los sermones? ¿Eh? ¿Chiste local? ¿Chimino, sí entendió? Y se aprobó que sí, amor. ¿Sí entendiste o no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí entendí, pero no, no extraño. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ¿te acuerdas de Hannibal Lecter? Ajá. Muy bien. ¿Hannibal Lecter qué era lo que hacía? Sí. Aparte, pues sí, veía a la gente y los veía con cara de filete. Le gustaba, este, analizar a la gente. Porque él decía que la única manera en la que podía conocer a la gente era analizando su comportamiento. Efectivamente. Y después dio el salto y dijo, pues, me lo como. ¿Qué ejemplo real, mexicano, se acerca a Hannibal Lecter? Y sí, sí, hemos escuchado, ¿verdad? El caníbal de la guerrera. Ándale. El monstruo de Catepec. Otro famoso, otro famoso. El mocho orejas. Ese menos, precisamente. El sad. No, 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 no. No, 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 no. O sea, de chivino por aquí. O sea, de chivino por aquí. Algunos. ¿La mayoría? ¿La mayoría? Ya que cuando los empiezan a checar y empiezan a ver qué onda. Eso yo creo que es un mito. ¿Será? ¿O no? ¿Que sean inteligentes? O sea, creo que la mayoría dicen, o sea, están en el promedio. O sea, tampoco es que sean así mentes súper mega brillantes. Puede ser. El iku puede ser un mito también. Sí, sí. Se basa en habilidades. Muy observadores. Sí, también. Estamos de acuerdo. Son buenísimos para eso. Sí, sí, conozco. Sí, ¿qué será? ¿Esto sí es realidad? Sí, sí, bien real. Eso sí es, eso es que es bien real. Sí, 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 es bien real. Sí, sí, confirmo. ¿Y cuáles son, por ejemplo, puntos psicológicos que te das cuenta de alguien que puede ser un asesino serial? A ver, platícanos. Chivino. Chivino. Me voy a sacar toda la lista. A ver, que Chivino nos ayude. El narcisismo es uno, ¿no? ¿Podemos hablar? Algunos. Es que es como tan variante. Hay muchísimos factores. O sea, no hay como una lista así que digas, ay, tal y tal y tal y tal cosa, ya, pum, lo cocinas y lo horneas y sale un asesino serial. Efectivamente. Exacto, es que... Realmente parecen... Efectivamente. Pueden ser completamente funcionales. No, y tú los ves como... Porque hay uno de los primeros como que... Encantadores. No perfiladores. Este... Primeras personas que analizaban a los asesinos como que decían que eran monstruos. O sea, decían... Se ven así con cara de malos y casi así como que son apáticos. Y no, nada que ver. No. Pues no, no, efectivamente... No necesariamente tienen que ser como esta persona así como... Como tipo jorobado. Una de las cosas o características es que son muy carismáticos. Sí, hay algunos que son muy carismáticos. Es que por eso digo, no hay como una fórmula exacta para definir un asesino. Así. Hola. ¿Puedes jugar conmigo? Hay muchos que son antisociales. Ah, sí, también. Todos son antisociales. También. El chiste es que son comprobados la mayoría de que tienen... Ahora, hay que definir antisocial. Sí, claro. ¿Qué es antisocial? Porque muchos creen que el antisocial es el que no... No le gusta estar con la gente o no le gusta socializar. Y no, el antisocial es el que no sabe empatizar. El que no puede sentir empatía por el otro. El otro es asocial. ¿Sí, no? No me equivoco. El asocial es el que no sabe involucrarse con la gente. Hay una historia. Hay una historia de... Me acuerdo de una película donde son dos viejitos. De hecho, está Netflix. Es reciente. Son dos niños que su mamá los manda con sus abuelos a su casa. Y lo reciben los abuelos. Y están ahí jugando y todo. Pero la abuela está como medio loca. Empiezan a ver un montón de cosas bien chistosas. ¿Cómo se llama la película, Chimino? ¿Te la sabes? Bueno, lo que nos checan... La película se trata de eso. Entonces, los niños dicen... Ok, mi abuelo no está... La señora a cierta hora se desnudaba en las noches. Arañaba paredes. El señor tenía incontinencia. Nunca lo... Los huéspedes. Cabe mencionar que no conocían a los abuelos. Por eso fue el viaje, ¿no? Algo relacionado. Entonces... Los abuelos se han peleado con... Con la mamá. Ajá. Exacto. Como castigo, quiero pensar. No, 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 no. Porque la mamá quería tiempo libre. Porque la mamá quería tiempo libre. Ajá. Se va de vacaciones. Entonces, a ellos les dice... Oye, yo me peleé hace muchos años con... Exacto. Me escribieron para reconciliarse conmigo. Y quieren conocerlos. Efectivamente. Mandan a los niños con los abuelos y todo ese rollo. Ajá. Entonces llega un momento en que los niños dicen... No, no. O sea, aguanta... Que para empezar, aguantaron un chorro de vaga. Y hacen una videollamada. Mamá. ¿Qué? Hay algo de raro. Ya vas con spoiler a leer. Dale, tú, dale. Bueno. ¿Ustedes ya la vieron? Es una mención. Adviérte el spoiler. Spoiler. Si alguien no lo quiere. Si alguien no ha visto, para que se tape los oídos así. La, la, la. Y luego ya, lo veo. Ok. Pues, hay una parte en la escena donde levantan la, la... Hacen una videollamada con la mamá. Y la mamá sí de... Se queda así. Y dice, oye, fíjate que los abuelos, tal, tal, tal. Y la mamá sí de... ¿Qué? Ajá. No, pero se queda así. ¿Qué pasa, mamá? Ellos no son sus abuelos. ¡Ah! Y ya está ahí. Entonces, ¿qué pasa de ahí? Pues, esto está basado en una historia real en Italia. ¿Qué? Ah, ya después la ves, ya después la ves, porque luego el público... O sea, ¿de qué se trata ahí? Hay que... No hay que spoiler, no hay que spoiler. A ver, ¿me regañas a mí? No, no te dije que me dijeran, no me... Ah, bueno. Pues, resulta que esto está basado en una historia en Italia, de hace unos años, donde era la familia perfecta. Y, de hecho, esta vez en donde lo vi la primera vez, no me acuerdo del nombre, pero en la serie de Misterios y Resolver... Ajá, sí. Este, sale esta historia de esta familia, que es el... Cuando empecé a investigar la película, después de que la vi, se basan en esa leyenda de una familia donde eran muy así, todos bien bonitos, y la familia feliz, toda la onda. Y, de repente, pues, ya nunca supieron de la familia. Pasan los tiempos y pasaban por la casa y olía muy feo. Ya te imaginarás qué pasó, ¿no? Ok, sí, sí. Entonces, este... Resulta que cuando entrevistan al papá, fue el que mata a esta familia completa. Ajá. A los hijos, a todos, los entierran en el jardín. Y el señor, este... Dice que se va de viaje, ¿no? Pues ya nunca vuelve. Finalmente lo atrapan en la realidad. Ajá, sí, sí, sí. Lo atrapan en la realidad. Y este... Y el señor dice que, este... Que él está en busca de su familia perfecta. Y que esa... Ya no le aburrió. Ya no le gustó. Ya me aburrió. Claro. Ya no sirve. Entonces voy a ir por otra familia. Salió defectuosa. Y ahí salió. De esa misma historia, viene otra película en donde también, este... Nada más que no me acuerdo. Todas están en Netflix. Todas están ahí. Es una película en donde el protagonista es un chavito. Que su mamá se encuentra a un señor que, este... Hacen pareja. Ajá. Y el señor es... Trae el mismo bronca. Dice, ya me aburrió esta familia. Y los mata. Y el chavito se da cuenta porque al buscar los archivos del FBI, ahí sale la cara del señor. Y dice, ¡amá! ¡Amá! Entonces, ahí sí viene basado en la realidad. Pues también, por ejemplo, la de Yu. Ah, caray. Se me fue Chimino. Ah, la sede de Yu, sí. Yu también. O sea, tú ves a... ¿Joe se llama? ¿Horáculo? El... Ajá, el protagonista. El protagonista. Y tú lo ves y es súper encantador y es bien lindo y carismático y todo lo que trae atrás. Y pues también, por ejemplo, la de The Act. De Diddy y Gypsy. Ándale, ándale. Igual, este, en la... O sea, en la vida real, Diddy era así como la mamá modelo. Porque decían todo lo que le pasa a la niña y su mamá está ahí al pie del cañón y la cuida y no las deja sola. Y todo lo que había detrás. Es toda una historia que realmente la realidad alcanza a la ficción. Supera a la ficción. Yo creo que la supera. Y bueno, y por último, ya para terminar esta escena, hay otra película que se llama Los Otros, de donde sale esta la negrita... ¿Cómo se llama? Que tú vives así normal, pero hay otro mundo abajo, así como aquí. Como el que tenemos ahí abajo. Donde hay otra Mel, donde hay otro Christian, donde hay otro, pero que viven como tipo homúnculos, por así decirlo. Sí se llama Los Otros. Los Otros. Lupita Nyong'o. La actriz Lupita Nyong'o. No, es la de Nicole Kidman, ¿no? Bueno, sí, pero sí, bueno, no se llama Los Otros, es otra. No, ¿cómo se llama? Odáculo. Nada más sé que se llama, ponle Lupita Nyong'o, Terror, a ver si sale ahí. Sí, que el póster sale ella y se como que está quitando una máscara, ¿no? Y para variar, trae noberoles rojos. Se está poniendo de moda eso de los oberoles rojos. Y sí, efectivamente, nosotros. Nosotros. Efectivamente. ¿Cuántas veces te han dicho, te vimos en tal lado? O, fíjate, ay, si estabas tú allá, o fíjate que una vez así nos saludaste, y tú aquí. No, no fui yo, yo nos saludo. Que te hablen de Suecia y te digan, oye, te vi aquí en la tiendita de la esquina. No, pues no. No, de Austria, perdón, de Austria. Que te hablen de Austria y que te digan, aquí andabas, aquí andas en la tienda, ¿estás en el Otso? Ya, bueno, fuera. ¿Por qué hay Otzos allá también? Por supuesto. Y tú estás aquí, y tú no, si eres tú, y toman una foto y eres tú con un oberol rojo. Parada fuera del Otso, así. Pues de eso se trata más o menos. ¿Lo has visto en la película? No, no lo he visto. Es otro mundo paralelo, en donde son, ¿qué son? ¿clones? Tal vez dicen que son como tipo clones o monculo. Estaba medio locochona, pero existe el mito hacia donde rompe la realidad con esto. Es precisamente que hay una historia en donde, déjame, vamos a ver el dato. Viene con la onda de los clones, donde supuestamente ya, más conspirativa, ya en algunos lugares hay clones, precisamente amaestrados, precisamente para hacer las cosas que los otros no hacen. Gente que desaparece de la nada y que de repente los encuentran en otros lados y son actualmente totalmente diferentes. Pues esa es otra historia. Me tienes que preparar para estos temas porque mi cabeza se va. Pues estos son de los temas de mito y realidad. Y como les dije al principio, usted tiene la última opinión. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Chimino, dile algo. ¿Estás segura que es Chimino? Ya me hiciste dudar. Ahí se queda así, viendo Chimino. Ya me hiciste dudar. Uno de los temas frikis, frikis, indudablemente. Hay que hacer luego un especial de clones porque ahorita ya me fui. Mira, dijiste clon y ¡puh! Mi cabeza voló. Ya caíste por otro lado. Sí. Pues sí, esta sección de mito y realidad espero que... Que no vamos a decir qué están haciendo allá abajo porque no... No, aquí no... No están haciendo clones. No hacemos clones. No. Aquí no estamos torturando a nadie. No. No. Ni zombies. No. Ni... Ya. Saludos, doctor Yekil. Efectivamente. Chéquelo usted. Puede ser verdad, puede ser mito, no lo sabemos. Si usted tiene una historia, mándenlo acá para nosotros. Me acaba de dejar como en un conflicto de existencia. ¿Cómo vas a dormir otra noche? ¡No! Otra noche sin dormir. Así es. ¿Qué te parece? ¿Ya me dejaste en conflicto? ¿Ya qué? No pasa nada, me. No pasa nada. Bien padre porque dice, no, no pasa nada. Y se va y yo me quedo aquí así. Toda la noche sin dormir. Pues bueno, vamos a cambiar un poquito de tema para despedir este episodio. Este, acuérdense que ya va a ser la Wonder. Acuérdense que va a ser la Wonder otra vez. ¿Qué fue? Ya, miren la Wonder, vamos a cambiar acá, vamos a desconflictuarnos. ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? A ver, Hipiosa, ¿qué va a haber ahí? Platícanos. Hipiosa, vamos a tener cositas tejidas. Ok. Muñequitos, accesorios. Estamos haciendo una línea especial de Star Wars. De dos artículos, pero porque es lo que alcancé a hacer. Pero una línea especial de Star Wars, pero aparte cositas más convencionales, bufanditas, guantes. Y aparte vamos a tener pues la comedera, la engordadera, ¿por qué no? Por favor. Para llenarle ahí brownies, galletitas y cupcake. Oye, va a haber una promoción. Quise aventar una promoción para la banda que llegue mañana y una promoción. Esta te la confirmo. ¿Me la confirmas? Te la confirmo. Ahí en el momento, ya sé. Vamos a hacer este, ¿qué será? Un dos por uno. ¿Tú decides? ¿Tú decides? Ajá, que den un... Sí, un dos por uno en... En pastelería. Ajá, en... ¿Cómo se llama? Pastelería. Repostería. Repostería, postres. En la tragadera, hombre. En la tragazón. En la engordadera. Este, una pregunta. Que me digan una pregunta. Más bien, que me respondan una pregunta. ¿O que lleguen enseñando el capítulo? Ay, yo dije enseñando. Que lleguen enseñando. El capítulo. El capítulo. No, 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 no. Se merece más. Claro, ¿qué digan? Va, ¿qué va? Ah, no, Nancy. Mencione. Para la dinámica, para que ustedes se gane una promoción de Hipiosa. Que digan, soy friki y orgulloso. Que digan, soy friki y orgulloso. Para que lleguen ustedes a la Wonder, van a encontrar el stand de Hipiosa. Y va a estar su mesita, todo bien nice, todo bien acá. Acuérdense de pedir el pack. Obviamente. Ese sí no es dos por uno. Sí, efectivamente. Sorry, no. Sí, sí, no, ese sí no. Y bueno, y por parte de Wonderson, para los que se ganaron pases, o si no se ganaron pases de los capítulos anteriores, se van a ganar otros dos pases dobles, dos pases dobles, nada más con que lleguen y que mencionen, así también lo mismo que dijiste, soy friki y orgulloso, que nos enseñen aquí la promoción. Y llegan directamente ahí, y en taquilla, si lo enseñan ahí, pues ya, les damos su pase. Así es que... Perfectísimo. Pues bueno, esto ha sido todo en el capítulo. ¿Algo que querías agregar? Que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Xsens Radio y El Hoyo Friki y pueden escucharnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast, YouTube y por supuesto la página oficial www.xsensradio.com, donde aparte de El Hoyo Friki pueden escuchar. Tenemos a nuestros amigos de Chateamo. Ah, que ya estoy enseñando voces para Chateamo. Esta es una historia de Chateamo. Ay, yo voy a ganar más. Sí, y también estamos buscando artistas gráficos para que hagan ahí un trabajillo bien padrísimo. Ah, ya va a ser un año, súper bien. De hecho, sí. No se lo pierdan, escuchen, escuchen, métanse a YouTube, ahí van a encontrar, ahí nada más buscan Xsens Radio, está Chateamo, estamos nosotros en El Hoyo Friki, está Vidente y Confidente, se me olvida, ¿cómo se llama? Lógico y Crítico. Nuestros amigos futboleros, ya no están, los deportes no están, bueno, saludos. Soldados caídos. Por allá, soldados caídos. Bueno, ¿qué más tenemos de Lógico y Crítico? Luego sigue. Musiquetes, ya tenemos que hacer ese... Musiquetes, ámbitos. Tenemos que hacer de cross. Ábitus. Es como la secuela de Emprende. Ok, ok. Nuestros amigos con Toño Nogueira. Perfecto. Muy bien, y bueno, muchos programas más, porque no me acuerdo de todo. Ajá, y los en vivo, los que son en vivo, Café Latte, Enfoque y Gossip Gordas, ¿verdad? Ah, sí, sí, todos saludos, ahí luego hacemos crossover con algunos que tenemos muchos pendientes. Así es. Pero así es. Pues bueno, nos despedimos, Vanita, muchas gracias, esperamos verlos en la Wonderson, esperamos que se diviertan, y recuerden compartir, compartir el hoyo friki, métanse a la página de Facebook, el hoyo friki, y le ponen like, y comparten, porque compartir es vivir. Y nos vemos, como diría el comandante Spock, larga vida y prosperidad. Y que la fuerza los acompañe. Chao. Chao. Esto es una producción de Excelence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube Así como en exxon'sradio.com Comparte